Música Vamos a vaciar esta capa para llenar los contenidos de allí. Tenemos dos equipos, un lado aquí y por este lado otro equipo. Si me hagan un objeto, no vale. Si me hagan un objeto, no vale. ¡Deparados! ¡Deparados! ¿Cómo es que van a poder ser? ¡No! ¡No! ¡Nada, nada! ¡No! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey!